Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna... Sí, te escucho Gabriela, vamos Sí Gabriela, te estoy escuchando, vamos al aire ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Acrético Alumni! A Gabriela le decimos que una vez que la ponemos al aire Que ella abre nomás, que se le va a costar un poco Porque ella no tiene retorno Pero que abre, se ve el Alumni, se ve el Alumni, se ve el Alumni ¡Gol! ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! Franco, 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 volvemos Franco Cortito nomas ya, dale Se ven a Lumni, se ven a Lumni, lo tiene Ojeda, lo dejó en el arquero, lo dejó en el arquero Lo dejó, el cabezazo, la saca la gente de Lumni, tenemos el contacto con Gabriela A ver, se ven, se ven, falta, pero falta, 15 minutos 40, 15 y 40 Aquí fuerte cruce de Canú, ahí está Leo Ojeda, topetazo de Lorenzini La termina sacando, ahí está Coqui, todo lo absorben, lo absorben Cómo corre Lumni, se ven a Fabricio, se ven a Fabricio Ahí está Centurión, 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 va a tener el centro Va a buscar el centro, remate, atiró gol 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 Comprar todo en Herrajes y también lo que es las maquinarias que son eléctricas y manuales Leo Herraje en calle Ruta 11, esquina calle 17 en Avellaneda 19 minutos 12, 19 minutos 12 Gana, adelante, gracias El campesino, se viene Coqui, se viene Coqui, tiró Ah bueno, ahí estuvo Matías Frati, bueno, como buen pescador se tiró Matías Frati Para minutos del primer tiempo, se salvó, se salvó del empate Se viene, Rasi lo tiene ahí, otra vez Matías Frati Entra Silguero, Matías, Silguero, entra Silguero Partido, tenemos tiempo para ir a cancha de Juventud de Malabrigo A cancha de Juventud de Malabrigo, tenemos tiempo Parco de Matías Frati, va al centro, va al centro, va al centro Todos a cabecear, gol 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 Franco 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 A ver, venimos acá, aquí hay un tiro libre Tiro libre para Lune, va al centro El cabezazo de los maleducados, le dice Francisco González Malo Francisco, igual que la madre, malo Ahí está, el tiro libre de Puchito Ledo, que va a dar la orden Pide barrera, no le dan, va al centro, va al centro, va al centro El cabezazo, la tenía ahí otra vez, yo lo mate, palo, 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 palo Vamos Franco, 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 Franco Un caño bárbaro de Chelo Siri, se viene Ojeda, se viene Ojeda La pelota quedó, que claro, muy protestor, habla mucho, dice mucho Y ahora lo expulsa, de la cancha Bueno, bueno Cristian Siri, ahí va Siri, ahí va Siri, ganó Siri, va a entrar al área, Siri, está Le quedó larga, le quedó larga al jugador, ni una clara situación que otra vez era evitada por el arquero de Racing Ahí va Puchito Ledo, el centro, el centro, el cabezazo Se viene a Racing, se viene a Racing, Coqui, 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 ahí está Coqui, tiró Por arriba, por arriba, se lo perdió, se lo perdió Coqui Vamos a ir buscando el contacto, porque seguramente ya habrá arrancado el segundo tiempo Allí en cancha de Racing, el campesino ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh! Pero si son amigos, che! ¡Eh! ¡Eh! Entre amigos se van a andar besando Queda feo besarse entre amigos Cuarenta y cinco minutos treinta Cuarenta y cinco treinta Ahí está Hay muchos manoseos entre hombrecitos acá, ¿eh? Los chicos, ¿eh? Pues se manosean, ¿eh? Queda feo manosearse Queda feo manosearse, ¿eh? Queda feo, queda feo A ver, sigue los manoseos Muchachos, ¿eh? Ahí está, amarilla para Siri y amarilla para este chino A ver, amarilla para este chino A los cuarenta